A ver... Listo. ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Lunes, 9 de la noche, el San Juan acaba de llegar a casa, después de currar todo el día como una perra en las nuevas oficinas de Gordon Sin, que son muy re guapas. En la vida hay dos maneras de hacer las cosas. Primera, yo quiero ser el mejor, y para ser el mejor lo que voy a hacer es, cualquiera que me haga sombra, le voy a cortar la cabeza. En el curro, en el deporte, incluso en los entrenos, la otra manera de hacer las cosas, me voy a juntar con los mejores. Y como mejores sean, aunque sean mejores que yo, y sobre todo, si son mejores que yo, coño, van a hacer que me esfuerce al máximo, van a despertar mi creatividad, y me van a hacer mejor. Pues lo mismo pasa con los entrenos. Resulta que en el vídeo de hoy, trucazo, salir a entrenar con gente que es mejor que tú, porque te llevan así todo el rato, no te dejan relajar, y sobre todo, si saben de deporte, bueno, ya te harán que no revientes de corazón. Esto es lo que he hecho con Jaume en el vídeo de hoy. Apuntaros a trucazo, si os gusta, darle a like, compartirlo. Ah, perdón. Hace tres días o cuatro ya que tendría que haber sido el sorteo de la bici. La página petofliu.com barra Valenti San Juan. Dejo el link aquí abajo. Parece que ya la gente esta de los concursos ya la ha rehecho, y dura una semana más. Entonces, perdón por de molestias, y vamos con el vídeo. Como las señoras ancianas. ¿Qué, ya lo tenemos todo? Ah, con Dios. Adhoquines, vamos. Adhoquines de corazón. Que estoy. Mira, ahí está la subidita que nos hemos hecho. Venimos desde, bueno, pues, desde por ahí abajo, desde el nivel del mar. Y hoy tengo que sacar el hígado. ¿O no? 160 metros, van. Un poquito, venga, va. A por el tibidado. Espera que aquí vamos a hacer un tope de gama de las subidas. Esto es, desde Zona Franca hasta arriba al Castell de Montjuic. Y a poder ser a plato. A plato. ¿Cómo lo ves? ¿Eh? Lo he jodido. Aquí. Eh, a plato, eh. A trancado. Y sentado. Señor, sí, señor. Voy a dejar de grabar un rato, que si no ya me está pegando el palo. Y como no me pegue, luego ya no le pillo. Pero, vaya. Ni un kilómetro después ya me saca 50 metros. ¡Maricón! ¡Qué amistad es esta! ¡Ay! ¡Uh! ¡Te estoy dejando, pececito! ¡Ay! ¡Lo que me estoy dejando es el corazón! ¡Uh! ¡Ay, ay! ¡Hija de puta! ¡El chau! ¡Ay, qué gorde está! ¡Uh! ¡Ay, qué gorde! ¡Míralo! ¡Hostia! ¡No, no! El reconchineo de bajar a buscarme, no, eh. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! A ver. Vamos, va. ¿Cómo vas de corazón? ¡Ay! ¡Uh! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Bueno, el corazón. 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 Corazón, muy gordo. El corazón partío. ¡Muy gordo! Venga, para arriba. ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay! ¡Venga! A ver si dejo de grabar. ¡Sí, no! ¡Ay, ay! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! No hay nada que joda más Que estés ahí pinchado Y te vengan con el capas Vamos a dar la subidita por más del 10 Aquí llega un poco de descanso Pero porque viene el remato final de Existencias Que es la última recta Que no sé qué dependiente debe tener Ahora la veremos Pero justo hasta llegar a la puerta de Westay Venga vamos, vaya putilla Si hubiera grabando él No quiero decir que haya grabado antes Ha sido casualidad Aquí hay el funicular El tío subió con el funicular Y yo a jugar por esto Subido fumando mis ducados Te veo bien Oye desayuna, un ducados y un plátano Se nota Y se hace llamar amigo Bueno, esto es el inicio de la segunda parte de la entrega Correcto Segunda hora Nosotros He empezado ahí De ahí nos hemos ido para Montjuic Ahí Hemos subido y bajado dos veces Que casi reventamos Y luego nos hemos cruzado todo esto Que está lleno de contaminación Que es nuestra ciudad Pues eso Y ahora aquí estamos Y nos toca Pasa que aquí no se ve Bueno, sí Sí, ¿no? Nos toca subir para ahí arriba Al Tibidabu Y luego por aquí por Colserola Ir buscando algunas cosillas A sumar desnivel Oye, y luego lo del final Feliz, ¿cómo quedamos? ¿Hoy te toca a ti o me toca a mí? Mira que cara llevo de triste Eso quiere decir Ah, vale Entonces no le importa churruparmela Vamos para allá Ah, y eso sí A full hoy aquí Y a relajarse Ni Dios Mira Ahí tenemos a Jaume pichando ¡Eh! Que se te ve la chorra Venga, dale fuerte Que ya estás arriba Pero no me has quedado Que te guardabas Para el final feliz Para luego Pero esta no se muerde Que se me ha grabado Para que quedara constancia Que a veces los guapos También me tienen fotos Porque siempre nos pasa Que nos piden barbudos Como he de ellos Sí, eso es lo que voy a decir Barbudos Bueno, pues monta ¿Qué tal? Aquí hemos hecho otra cima Y vamos a hacer la foto No vaya a hacer Que hagamos el entreno Y no sirva ni para la foto Que vaya desperdicio Vamos a por el Cuarto puerto del día La verdad es que Hemos ido Todos los fuertes Que hemos podido Bueno, Jaume podía más Pero este cabrón Que me ha arrancado las pegatinas Y aquí Hago lo que puedo Para irle siguiendo Y la verdad Es que lo estamos dando todo Al menos yo Más no puedo Más no puedo Venga que vas apurado Viaja Pero si pensaba Que era bajada Esto yo Ese típico plano De postureo De Lo he dado todo Lo he dado todo En realidad Nos ha subido una furga Pero bueno No hay paraíso No hay paraíso No hay paraíso ¿Qué te parece este look mío De ciclista Con medio running Bueno, pareces un futbolista Recién salido del campo Que ha cogido la bici Para ir a entrenar Esto yo creo que Si en un momento dado Nos cruzamos con un ciclista De verdad No es que nos llame globeros Es que nos va a tachar De la lista De futuriables ciclistas Totalmente Lo que sí que es un detalle Es como has combinado Los negros y blancos Con la bicicleta ¿Eh? ¿Qué te parece? Esto es una cosa Que los corredores Lo tenemos mucho Que cuando vamos en bici Parecemos de payés Que no es como ¡Vamos para la bici! Bici